Todo está pasando con gran rapidez Muchas decisiones son para después Mientras haya tiempo para decidir Comenzando el día, cual irá a dormir Primero Dios, ya lo he decidido Buscaré al Señor, solo en Él yo confío Estaré a su lado, firme en la verdad Listo a servirlo, si es su voluntad El mejor camino, mi honra sin igual Es vivir con Cristo, hasta el final Primero Dios, ya lo he decidido Buscaré al Señor, solo en Él yo confío En momentos tristes y de aflicción Cuando no encuentro una solución O si estoy cansado, lleno de temor Lleno de preguntas, o buscando amor Primero Dios, ya lo he decidido Buscaré al Señor, solo en Él yo confío Primero Dios, ya lo he decidido Buscaré al Señor, solo en Él yo confío Buscaré al Señor, solo en Él yo confío